No molesten al dueño de la casa porque acaba de llegar a trabajar No molesten al dueño de la casa Hola, ¿cómo les va? Soy Milena Jimón y les doy la bienvenida a este espacio del que me siento muy orgullosa de conducir Un espacio donde podemos conversar de temas polémicos, además de conocer historias de vidas muy interesantes Hoy estaremos hablando de la transexualidad y la identidad de género y cómo repercute en el deporte También hablaremos de la intersexualidad un poco más adelante Luego tenemos la identidad de género que corresponde a la construcción social que hacemos según nuestros rasgos psicológicos, afectivos, emocionales, intelectuales Y el último concepto al que debemos prestarle atención para entender bien de qué estamos hablando es la expresión de género Aquí entran en juego los roles de género y es la forma como te sientes, te vistes y cómo eres Ahora sí, para profundizar sobre el tema de hoy, le damos la bienvenida a Juan Manuel Herbella Es médico especialista en medicina del deporte y salud pública, docente en la UBA, fue futbolista y es palabra autorizada para hablar en fuera de lugar Bienvenido Gracias a Jarro Café por permitirnos usar esos espacios para grabar este episodio Gracias a Fama Sloop por el tema que nos acompañará, querido Cucú ¿Están listos? ¡Arrancamos! Estuviste por Venezuela además Estuve en el Extinto Unión Atlético Maracaibo Sí ¿Qué te llevó a Venezuela a jugar al fútbol? Me llevó la curiosidad de poder descubrir la Venezuela chavista Giancarlo Di Martino era el alcalde, que era el dueño, digamos el patrón del Zulia, de la zona de Maracaibo Y los dos equipos eran el UAM y el Zulia Y él estaba con el UAM y bueno, me vinieron a buscar acá Para mí fue una linda experiencia, yo ya estaba en el final de mi carrera, a mí el fútbol me gustaba no solamente por jugar al fútbol Ya cuando entré en el final de mi carrera quería vivir experiencias distintas Y la del UAM claramente fue una experiencia distinta, en todos los sentidos Fue el único club en el cual no me pagaron todavía lo que me debían, pero desapareció Jugaste gratis, pero es una ciudad, yo soy de Caracas, cuando voy a Maracaibo y es una gaita venezolana Cuando voy a Maracaibo, pero digo, es como un país dentro de una ciudad Los maracuchos en realidad se sienten como dueños de Venezuela en ese sentido Tienen el petróleo obviamente, pero además tienen algo particular No sé cómo aguantaste el calor para jugar al fútbol, para entrenar, para vivir allá en Maracaibo, ¿no? Sí, yo ya había vivido en Guayaquil, que tiene un calor bastante similar cuando jugué en el Barcelona Así que tenía una experiencia en el calor, pero realmente era muy raro Y entrenabas a las seis y media de la mañana, una cosa, a las nueve y media estabas libre A las nueve y media ya terminabas el entrenamiento Mucho tiempo arriba del auto, yendo a entrenar a la granja que quedaba lejísimo del centro de Maracaibo Realmente fue una muy buena experiencia de vida No tanto una buena experiencia futbolística, pese a que jugábamos Copa Sudamericana Perdimos contra la América de Cali Pero como experiencia de vida fue riquísima, la verdad Vi, disfruté de cosas Me dieron la posibilidad de acceder a programas de Estado de Gobierno A ver qué hacían Y yo tenía muchas curiosidades por fuera del fútbol Y en esa etapa de mi vida más Ya había, consideraba en mi cabeza que ya había llegado a lo máximo que podía dar Años antes, y ahora estaba en el final pensando en cómo reacomodar mi vida después del fútbol Dicho esto, después de Venezuela yo me vuelvo a Buenos Aires y ya no me voy más Hubo dos equipos en Buenos Aires, en Quilmes, que ascendí, y en Ferro, que no ascendí, me retiré Y estudiabas mientras, obviamente jugabas, te graduaste además con honores, ¿no? Entiendo que... Tengo diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires Cuando además hubo entrenadores en su momento, y esto no sé si es público, pero lo sé de pasillos Que había un entrenador famoso, no sé si dijiste alguna vez el nombre Que te dijo, elige, no puede ser doctor y futbolista a la vez Sí, sí, lo dije, el caso de Julio, lo que pasa es Julio Falcioni, entra dentro de un contexto Yo lo tuve a Julio de entrenadores juveniles, y él siempre me decía Vos te tenés que preocupar por el fútbol, te tenés que preocupar por el fútbol Te tenés que preocupar por el fútbol, tenés condiciones Y yo siempre le decía lo mismo, a mí nadie me garantiza que voy a vivir del fútbol Nadie me garantiza que voy a vivir del fútbol Y llegó un momento en el cual él me hace firmar contrato Entonces después de que me hace firmar contrato, en la primera división de Vélez Él me dice, bueno, ahora sí, llegaste a un nivel en el cual tenés que elegir Yo ahí le dije, mira Julio, ya estoy en cuarto año de medicina, ahora no lo puedo dejar Y ahí fue que se enojó y me terminé yendo de Vélez ¿Y ejerciste la profesión? Ejerzo la profesión ¿Eres profesor de la UBA también, de la Universidad de Buenos Aires? Sí, de la parte de salud, yo soy médico especialista en medicina en el deporte Y en salud pública, doy de clases a los alumnos de grado de la Universidad de Buenos Aires De salud pública y estoy a cargo con la doctora Isabel Díaz De la carrera de especialista en medicina en el deporte que da la UBA Bueno, la convocatoria de ex futbolista, de periodista y de médico O de doctor en realidad, tiene que ver también por un tema que está muy latente Últimamente acá en Buenos Aires, en Argentina y en el mundo Y es el tema de la transexualidad del deporte ¿Has jugado con mujeres? En alguna oportunidad, algo amistoso ¿Hay diferencias físicas? Y obviamente ahí quiero ya la palabra científica Porque de hecho es un inconveniente a nivel internacional Que no se han puesto de acuerdo todavía Organizaciones, federaciones y científicos Para reconocer la transexualidad en el deporte Lo que pasa es que es muy difícil Muy difícil porque una cosa es el deporte y salud O el deporte recreativo Y otra cosa es el deporte de alto rendimiento competitivo Son dos deportes distintos No son los mismos bajo ningún concepto Entonces a partir de que hacemos esa separación Porque está muy bueno incluir a todos en el deporte social, recreativo Comunitario Ahí no hay argumento que valga para una exclusión Ahora otra cosa es cuando hay una contraprestación paga Por ejercer una profesión vinculada al deporte Ahí hay ciertas ventajas y desventajas Siempre está el mismo argumento Te dice, y Messi es chiquito y juega Está bien, hay ventajas y desventajas Dentro de las normativas regladas que tenemos Están que nos separamos hombres y mujeres para competir El deporte se separó así históricamente Ahora, ¿qué es un hombre y qué es una mujer? Es todo lo que está en debate Y eso conceptualmente es la diversidad, la transexualidad Reconocerse como mujer teniendo una carga cromosómica de hombre No tener una carga cromosómica ni de hombre ni de mujer Sino un síndrome que tenga tres pares de cromosomas sexuales O sea, dentro del par de cromosomas sexuales sean tres Entonces es casos como los de Castor Semenya Exactamente O los de Chateruán Son casos especiales A partir de ahí Esos casos salen de lo que nosotros tenemos construido En nuestra lógica binaria del deporte A eso voy Porque el deporte es binario Hoy se reconoce a una mujer y un hombre Pero la verdad es que a medida que pasa el tiempo Yo por desconocimiento te vas dando cuenta de lo que sucede Con el caso del sudafricano O la sudafricana en realidad Castor Semenya Que es mujer pero nació con intragénero Con órganos masculinos Y esto le hace producir mucho más testosterona de lo normal Es ganadora olímpica Es campeona olímpica Pero hoy, ya el año pasado, le impidieron participar del mundial Pero igual yo creo que acá no hay una verdad absoluta Pero lo de Semenya Semenya no es ni mujer conceptualmente ni hombre Dentro de la carga biologicista Si uno lo mira con una mirada biologicista Tiene una alteración Una alteración del par sexual cromosómico Entonces en lugar de ser XX mujer o XY hombre Es XXY Por eso se llama una trisomía Porque tiene tres Cuando en realidad son dos Un par sexual son dos XY o XX XY es varón XX es mujer Ella fue criada como mujer Tiene una alteración cromosómica Y ahí sí podríamos empezar a pensar En las ventajas que tiene Messi O que tiene Xiaomi O lo que tiene Phelps Porque en realidad eso te lo da la naturaleza Distinto es El caso de la transexualidad Porque la transexualidad Cuando vos naciste Y empezaste a competir Te reconociste hombre Cuando estuviste en tu fase De la pubertad En tu pico de crecimiento Fuiste varón O fuiste mujer Pero el caso más conflictivo Es el que Cuando era niño Era varón Se reconocía varón Pese a tener dudas O no sentirse a gusto Con su sexualidad O no reconocerse como varón Su carga cromosómica Era una carga de varón Y hace el pico puberal Con las hormonas masculinas Cuando después Tiene que pasar a competir Porque se reconoce como mujer Contra mujeres Hay una diferencia Es una diferencia indudable Conceptualmente Aquellos que van a la A la cuestión ideológica Van a decir Hay que incluir Los que van a la cuestión De la inclusión Por un lado Es inclusión Es derechos para uno Pero es a costa De derechos de otro Y casos de mujeres Que han perdido Contra mujeres trans En competencia deportiva Son muchas Hay muchos casos Hay mucha evidencia A tal punto que Emblemas de lo que son El deporte y la igualdad Acaso Martina Navratilova Se expresó En contra de la inclusión De las mujeres trans En las competencias De mujeres Entonces Esta acá Es una delgada línea Que hay que analizar Dependiendo de La mirada de cada uno Y las experiencias De cada uno Yo creo que Yo creo que Todo aquel Que nunca compitió Por un premio Para llamarlo De alguna forma Un premio remunerado O un reconocimiento De alto rendimiento Todo aquel Que no lo hizo Tiene una experiencia Menor Para poder desarrollar Y apuntar Sobre este campo Porque no es lo mismo Es decir Hay que incluir a todos Cuando vos competiste Y sabes las consecuencias Que cuando no competiste Cuando vos no competiste Es como que vos Estás dando algo Que nunca experimentaste Ahora cuando vos Lo experimentaste Y experimentaste Lo que es perder Ahí tenés Mucha más capacidad Para demostrar las cosas Por eso es como Sin ir más lejos Cuando le dicen A los jueces Que dentro de su practicantado Deberían pasarse Una semana en la cárcel Para ver Qué es Castigar a alguien Y mandarlo a la cárcel Esto es lo mismo Hay que tener Una experiencia práctica Sobre lo que pasa Para entender Un poco las diferencias Pero de quién es la culpa Porque Semenya No tiene la culpa De haber nacido Por eso te mencioné Que son dos casos distintos Sí, por eso Pero quién tiene que hacer La corrección La federación El comité olímpico Yo creo que Semenya No tiene ningún tipo De consideración Que corregir Para mí Castigar Semenya La tenés que dejar Competir como está Y está Y si gana Gana Porque hay gente Que Michael Phelps Tiene un biotipo Que le favorece para nadar Ella tiene un biotipo Producto de su alteración En su par sexual En los cromosomas sexuales Tiene una condición Que le favorece Es una condición natural No es una condición Autoimpuesta El reconocerte Un sexo distinto Del que tuviste Al momento de nacer La otra es una condición elegida La otra es una condición Condición dada Y hay una diferencia Entre una condición elegida Y una condición dada Y dado A justamente Lo que dices De la condición elegida De la transexualidad Aquí en Argentina Hay varios casos Por ejemplo En el hockey Donde se le han permitido A algunas jugadoras Disputar partidos Como mujer Habiendo sido hombre Pero eso está prohibido Por las federaciones O las instancias altas Entonces ahí vamos Contra el tema De la ley También ¿Cómo se puede Equilibrar El tema De la ley De ese sexo Más Las indicaciones Que tiene el Comité Olímpico Internacional Por ejemplo Por decirlo de alguna manera Cuando hay normativas Internacionales Y normativas nacionales Los estados O las federaciones En estos casos Adhieren a ciertas Normativas Internacionales Vos por un lado Tenés la normativa nacional Que habla de una ley De igualdad Y por el otro lado Las federaciones Tienen que ayornarse A los estamentos Que marcan Los que reglan La competencia A nivel mundial En los que marcan La competencia A nivel mundial Teniendo en cuenta Que esta prestación En algunas instancias Es remunerada Y muy bien remunerada Toman muy en consideración Las ventajas Que no son Dadas Sino que son Adquiridas Que son Por una decisión personal No por una Condición dada No hay ningún caso Y hay casos De Mujeres O digamos Consideras mujeres Con síndromes Cromosómicos Con alteraciones Que han competido En deportes Colectivos Y no tuvieron Ningún tipo De inconveniente Ahora Distinto es Lo de Los casos De Transsexuales De mujeres trans Ahí sí Yo creo que es El gran caso Y hay un montón De deportes Cuanto más Competitivo Es el deporte Cuanto más Remunerado Es el deporte Cuanto más Contacto Tiene el deporte Más grandes Son las diferencias La verificación De sexo Es algo ahora Reglamentario De la FIFA De hecho Si existe la duda De que una persona No es del sexo Adecuado Pueden pedir la verificación De sexo Esto no atenta Contra la ley Aquí en Argentina El caso Por ejemplo No sé Se me viene ahorita A la cabeza Samara Que es una transexual Que va a debutar En primera división Sí, pero acá no hay duda Ella se reconoce Mujer trans No es que Dice ser mujer Y no mujer O sea De haber nacido mujer La verificación De sexo Se da en casos En los cuales La persona No reconoce Y hay dudas Sobre cuál es Su estado de situación En este caso Sobre Mara Gómez No hay ninguna duda Sobre su estado de situación Mara Gómez Ella se reconoce Mujer trans Entonces ella Da por sentado Que tiene una carga Cromosómica De X y Y Que en realidad No se siente No se siente varón Sino que se siente mujer Y se reconoce como mujer Por más de que Su carga cromosómica Sea una carga Cromosómica de varón Pero ¿Puede jugar en primera? No tiene ventaja Ella En esa situación ¿Mi opinión personal? Sí, sí Obviamente Aquí hay una opinión científica Puede jugar en primero ¿No? Es algo que lo tiene Que determinar La asociación Del fútbol argentino Que si se A ver Si se apela A lo que dice la FIFA No puede jugar Porque tiene cromosomas Por encima de No, cromosomas no Tiene testosterona Un nivel de testosterona Por encima del permitido Bueno Supuestamente Villa San Carlos Dice que tiene Los exámenes De Mara Que tiene ya más de un año Con testosterona Por debajo de cierto umbral Yo creo que este es un gran desafío El de Mara Gómez Para el fútbol argentino Por un lado Todos deseamos O nos gratifica Saber Que el deporte Es un espacio De inclusión Que el deporte Es un espacio De compartir Que el deporte Genera prácticas saludables Ahora cuando llegas A estas instancias Si vos tenés Un deporte profesional En una categoría Que reconoces como profesional Que es la única categoría Profesional En el fútbol femenino Argentino Que es la categoría A La primera división En esa categoría Rigen Las reglas del profesionalismo Vos en la categoría De abajo En la segunda división Como es amateur Vos podrías jugar De acuerdo a las leyes Amateurs Y de acuerdo a las leyes Del país Ahora cuando vos Declamas Que una categoría Es profesional Se rige Por la federación Internacional De fútbol asociado Y a partir de ahí Ya la normativa No es exclusiva De un país Sino que depende También de las normativas Federativas A nivel internacional Voy a citar Justamente lo que dice Aquellas personas Que cambian de sexo Son elegibles Para competir En la categoría femenina Sujeto a las siguientes condiciones Que el atleta Haya declarado Que su identidad De género es femenino Que el atleta Debe mostrar Que su nivel De testosterona Total en suero Está por debajo De los 10 Nanomoles Corrígeme ahí Durante al menos 12 meses Antes de su primera competencia Debe permanecer así Para seguir compitiendo Bueno Las hormonas Las hormonas violentan El cuerpo De las mujeres Y también Nos han visto Muchos casos De al revés De mujeres Que vayan A trasreder Hacia el masculino Porque obviamente Ahí no van a tener La misma ventaja No pueden Tan positivo En doping Cuando quieres No van a tener Conceptualmente Estaría permitido Si te daría Niveles De testosterona Por el otro lado Es absolutamente Distinto Cuando tenés Un hombre Nacido hombre Que se reconoce Mujer trans La mujer trans Tiene una carga Cromosómica De hombre Tiene un nivel De testosterona De hombre Y debe Bajar Drásticamente Sus niveles De testosterona Para poder competir Ahora Ahí nace Un debate Mucho mayor Porque casos Como el de Mara Gómez Hay casos En un montón De lugares Por ejemplo La confederación Brasileña De voleibol Le permite A Tiffany Que es una mujer Trans Competir En primera división Del voleibol Femenino De Brasil Pero la Federación Internacional De voleibol No le permite Competir Para la selección Brasileña Tiffany Originariamente Era un varón Hasta los 25 años Compitió en las ligas Europeas De segunda división Jugó en España Jugó en Creo que no En la segunda De Polonia O sea En las ligas Un nivel más bajo Del elite Y compitió Contra hombres Después se volvió A Brasil Se reconoció mujer Empezó el tratamiento Hormonal Para Convertirse En mujer Cumple con esos requisitos Que acabas de leer Pero aún así La Federación Internacional De Volei No le permite Competir a nivel De selecciones Si le es permitido Competir contra mujeres En la liga brasileña Tiffany en la liga brasileña Arrasa Sí, sí, me imagino Porque además Es un deporte Que le permite Más allá que sea colectivo La individualidad También es muy importante Hay muchos casos En Mendoza Agustina Pacheco Fue la primera deportista Transfederada De la provincia Independiente de Rivadavia Jessica Millamán La Federación de Hockey También de su provincia En Chibut Le prohibió Pero luego la Confederación Argentina de Hockey Aceptó que las personas Transgéneros Jugara en el torneo Le impidieron federarse Pero fue la justicia Y justamente la justicia El tribunal le dio la razón Ahí volvemos al tema De la ley Frente a La ley Digo El derecho De la ciudad De la justicia Contra la ley Internacional de Deporte Sí, lo que pasa Es que igual acá En estos casos En la Argentina Nadie cobra Por jugar al hockey Claro O sea, el caso De Mara Gómez Es el primer caso De una mujer trans Queriendo competir Por más de que a Mara No le van a pagar Es el primer caso De una mujer trans Queriendo competir En un deporte Profesional femenino En la Argentina Por eso Tiene la particularidad Del caso Todo lo que sea Deporte Que no es Profesional Que no tiene Un alto rendimiento Grosero En cuanto a Alto rendimiento Grosero Me refiero al nivel Competitivo De elite Cuando no hay eso Hay que pensar En los valores De la inclusión Y entonces Yo lo veo bien Que se incluya En todos aquellos Contextos En los cuales No hay un alto Rendimiento Con una contraprestación Económica O Con alguna Contraprestación Importante Ahora Cuando hay una Contraprestación Importante Por ser mejor En el deporte Ahí hay una Ventaja En sí mismo A pesar de Reconocerse Como mujer Habiendo nacido Hombre Y habiendo competido Contra hombres A partir A partir de ahí Hay una Decisión Ideológica Y filosófica Hay gente Que dice Que hay que Incluir Y el valor De la inclusión Excede Todos los demás Campos Y puede Llegar a darse Otros Piensan Que es injusto Porque esa Inclusión Va en detrimento De los derechos De las mujeres Porque conceptualmente A la larga Es una Exageración Yo termino Una columna Que escribí En el diario Perfil Diciendo Bueno Van a contratar A 10 trans A 11 trans Y van a salir a jugar Y van a ganar Es una exageración Pero es algo Que conceptualmente Estaría permitido Entonces iría En contra De los derechos De las mujeres Conceptualmente Hablando No es un deporte Pago Acá en Argentina Pero es un deporte Muy exitoso Y es olímpico Entonces ahí También está Si se permite Acá jugar A pesar de que no sea pago Si llega a ser Convocada Por la selección No va a poder ser No puede jugar Entonces ahí Ya la inclusión Pasa a ser otra vez Negación Bueno Por eso te digo Acá No hay una verdad absoluta Estos límites Son límites difusos Que se construyen A través de Lo que nosotros Aceptamos Y no aceptamos Lo que la sociedad Acepta O no acepta Y lo más inclusiva Que trata de ser Conceptualmente Hay límites finos Pero hay casos Que son Absolutamente Llamativos Que se han dado En el mundo En estos momentos De exclusión Que rompen Con esta lógica Binaria Que hablamos En el comienzo Y que de alguna forma Tendremos que ir A acostumbrarnos Todos Acostumbrándonos A tener Una construcción Del deporte Distinto Pero eso Va a llevar un tiempo ¿Y crees que Esta construcción Binaria Puede separarse? Debería separarse? Buscar Lo veo difícil Porque Veo difícil Que se separe Porque conceptualmente Somos hombres Y mujeres Entonces Es muy difícil No es que se reconocen Otras personas Vos vas y llenas una ficha Y te reconoces Hombre o mujer Entonces ya La lógica binaria Está impuesta Vos podés reconocerte Mujer Habiendo nacido hombre Pero Esa lógica binaria Está marcada Dentro incluso De los datos filiatorios Vos vas a un país Te registrás Y en la planilla Que dice Masculino o femenino O sea La lógica binaria Está Podés desarrollar Un deporte mixto Sí, obviamente Los deportes Deberían tender a ser mixtos Principalmente En las edades iniciales Deberían ser todos mixtos Para darle igualdad De desarrollo a todos Conceptualmente Es un trabajo Que hay que dar Hay Hay una construcción De años De pensar el deporte así Hubo un momento En el cual Las mujeres no competían Claro Las mujeres no eran olímpicas Las primeras mujeres olímpicas Rompieron un tabú Que supuestamente La mujer no podía correr Porque hacer ese esfuerzo Era contraproducente Para su lógica futura De ser madre Entonces esto es una Deconstrucción nueva Del deporte Dentro de la sociedad Ahora yo creo que Romper la lógica binaria Va a ser muy difícil Porque nosotros somos Hombres y mujeres Y a partir de ahí Competimos Y Incluso terminan Se dando casos Muy paradigmáticos Por ejemplo En el fútbol En Canadá El fútbol masculino No existe En comparación Al rendimiento Del fútbol femenino La arquera La arquera de la selección De fútbol femenino De Canadá No le permitieron Atascar En el torneo Masculino Profesional de Canadá Por ser mujer No le permitieron competir Pese a que su nivel Competitivo Era más alta Que el de los Arqueros titulares Entonces Hay un montón De límites Que hay que trabajar Para ir Entendiéndolo Y yo creo que A la larga Probablemente El deporte Deje de ser binario Pero cuando Deje de ser binario Va a favorecer Mucho más A los varones Que a las mujeres Porque los varones Tienen una ventaja Competitiva Producto De su carga Cromosómica Y de su desarrollo Madurativo Bueno de hecho Caster Semenya Está jugando ahora Fútbol en Sudáfrica Mientras Sucede Esto de que se levante La sanción Que le aplica El no medicarse Porque ella decidió No tomar las Las medicaciones Porque le afecta Físicamente Para bajar un poco Su testosterona Y tratar de igualarse A las mujeres Pero bueno Es una lástima Perdernos Y es muy interesante Esta charla Respecto a lo que es Científico Lo que es moral Lo que es ético Lo que es igualdad Lo que es inclusión Y esos detalles Que a mi me parece Que hoy está más A flor de piel Por el tema De esta jugadora Que va a debutar En primera edición En el fútbol argentino ¿Va a debutar? Hizo la pretemporada Y se está haciendo todo Para que La asociación De fútbol argentino Si es consecuente A lo que dice FIFA No debería aceptarla Pero bueno Es una cuestión ahí Que va Sobre todo en este país Donde la ley de género Está tan fuerte Y tan metida En el fútbol femenino Veremos si va a poder ¿No? Es una duda Todavía estamos en febrero Del 2020 En marzo del 2020 Veremos Si debuta O no debuta Yo de arranque Lo veo difícil Yo también lo veo difícil Por Digo Por los lineamientos De FIFA No por un tema social Pero me parece Que incluso Sus compañeras Y el resto De las personas Como que no están En desacuerdo El que juegue Pero bueno Hasta que ¿Están de acuerdo? Habría que hacer Un consenso ¿Verdad? Yo he jugado Con hombres Y la verdad Que para mí Es difícil Técnicamente Puedo superar Algunos de mis compañeros O algo Pero físicamente Es difícil de superarlo Entonces yo Ahí creo que hay ventaja La otra vez Estamos jugando Un partido a beneficio El de la fundación Pupi Zanetti Y jugamos Con varias De las chicas De la selección Argentina Estaba Adriana Satch Estaba alguna Sí, sí Y yo estaba Con algunos Que habían sido Compañeros míos Jugando al fútbol Y yo llevo Diez años Ya de retirado ¿No? No, nueve 2011 Llevo nueve años De retirado Y nosotros Hablábamos Que si Nosotros Con nueve años De retirado Con más de Cuarenta años De edad Si jugábamos Seriamente Ellas no podían jugar Claro Bueno, de hecho La selección de Argentina Jugaba contra sub-15 Cuando hace partidos Amistosos Una diferencia física Ellas no podían Jugar contra nosotros Si nosotros Jugábamos Seriamente Y somos Ex jugadores De diez años De retirado Y Ellas eran Las jugadoras De la selección Argentina de fútbol De la selección mayor Entonces Yo creo que hay Un lindo debate Por dar Por un lado Hay un atraso Competitivo En el fútbol Femenino Argentino En relación A lo que te pasa En otros países Vos vas y jugás En Brasil Contra las mujeres Que juegan en Brasil Y tienen un nivel Competitivo mayor Que los que tienen Las mujeres actuales De la selección mayor Argentina Por una cuestión De posibilidad De posibilidad De desarrollo En la infancia Yo creo que ahí Está el trabajo Más lindo Que se puede hacer En torno a esto Y que todavía Pese a que se planteó Nunca se tomó cartas En el asunto A nivel institucional Sí De hecho Las chicas Dicen siempre Que se iniciaron Con varones Y que se burla El bullying Lo hacían por eso Porque eran chicas Que jugaban fútbol Con varones Pero bueno Esto es algo También social Que va a ser superado Y creo que este movimiento Le permite A las chicas Incorporarse más tempranamente En la actividad Veremos que sucede Con la transexualidad Con todo ese tema Que cada vez Hay más atletas Que se meten En este mundo Y que lamentablemente No tienen espacio No es que no tienen espacio Tienen espacio Para competir No a nivel De alto rendimiento El problema Es la aceptación En el alto rendimiento Pero hay que pensar Que en el alto rendimiento También hay una contraprestación Y en ese contexto Hay casos Y muchos casos De Desde mujeres Que terminaron En una competencia De MMA De artes marciales mixtas Combatiendo contra Una mujer trans Y perdieron De una forma Desagradable Y con secuelas Para su vida O sea El caso de Fallon Fox Es un caso De una mujer trans Que Permitieron competir MMA Con otras mujeres Ganó las tres batallas Por knockout En menos del primer minuto Y a la última La mandó al hospital Y con una fractura orbital Que perdió la vista De un ojo Entonces Es como que Hay una línea Que va a haber Que trabajar muchísimo Para afinar Hoy es una línea Muy gruesa Porque se para Es una pared muy gruesa Que se para hombres De mujeres Va a haber que lograr Afinarla lo más posible Pero siempre va a haber Una exclusión En algún punto Porque esa exclusión En realidad Es la que preserva Los derechos De otros Y yo creo Que ahí va a estar El kit de la cuestión Pero en tanto Y en cuanto Las mujeres Que cumplen Funciones Importantes En organismos Importantes Y que cumplen Al momento De competir Que tienen Lugares representativos No se expresen Porque hoy en día Lo que hay No es una aceptación Hoy lo que hay Es un silencio Muy grande De muchas Entonces En tanto y en cuanto Ellas no expresen Sus sensaciones Por más de que No sean Políticamente correctas No va a plantearse El debate A la magnitud Que debería plantearse Yo creo que La historia De la mujer Y el deporte Debe haber Pocos casos Tan representativos Y de los cuales Las mujeres Deberían sentirse Tan orgullosas Como Martina Ahora Tiloba Y que después De su planteo Sobre las dificultades Y sobre su Negatividad Que mujeres trans Compitan con mujeres En cualquier condición Fue acusada De xenófoba Claro Martina Navratilova Sí Dijo que eran tramposas Esas personas Que competían En deporte Los hombres Que competían En Mujeres trans Mujeres trans En realidad Fue muy fuerte Martina Navratilova Y sí Como bien dice Fue atacada Pero bueno En definitiva Es un tema Muy polémico Donde nadie Tiene la verdad Absoluta Me parece que es así No, no Yo creo que no hay Una verdad absoluta Y tampoco la va a haber Creo que los límites Se van a ir corriendo De acuerdo a A las A las Movimientos Ideológicos Del Poder de turno Yo creo que el poder De turno Es el que va a ir Fluctuando En una especie De va y ven Los movimientos Ideológicos El tema De esta Normativa Que vos leíste Sobre Cuáles son Los requisitos Para que una Mujer compita Esto se empezó A debatir Recién en el año 2003 En Estocolmo Lo que se conoce Como el Consenso Estocolmo Es el primer Planteo De una Comisión Médica Pensando En la Asignación De sexo Al momento De la Competencia Deportiva Llevamos Apenas 15 años 16 años De debate Y el deporte En sí mismo Lleva Cientos De años Como competencia Bueno Obviamente Se necesita Un tiempo Y esto Va a ir Fluctuando A medida Que vayamos Sentando posiciones A partir De Las ideologías Dominantes Bueno Juan Un placer Escucharte La verdad Que el poder Combinar Deporte Ciencia Es muy difícil Combinar Una persona Y tengo la oportunidad De charlar contigo Para aclarar Un poquito Más Este tema Gracias Mile Un placer Bueno Aquí estamos En Fuera de Lugar